Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro y lo blanco, en el alto cielo, su fondo estrellado, en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graban noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna, de bien amado. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras que pienso, pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz, alumbrando, la ruta del alma, que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y amos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón que, me agitó su barco, cuando miro el fruto, del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo, de tus ojos claros, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el leanto, así lo abstingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto, el canto de todos, que es el mismo canto. ¡Gracias!